¡Familia, sean todos bienvenidos a esta, su Academia de Padres! Para nosotros es un honor, un placer tenerlos aquí en casita como cada semana. Llevando a ustedes un contenido que es preparado para toda la familia. Correcto, sí señor. Bueno, Denise, abrimos las puertas ya de todo el mes de diciembre, del adviento, rumbo a celebrar la Navidad y Academia de Padres. Pues feliz de que sea así, de que comencemos a prepararnos muy muy bien para los días que están por venir. Así que feliz con usted también de compartir este programa, este programa que llega a su casa, a su hogar con la intención de que nos formemos. De que encontremos elementos para que nuestras familias se fortalezcan. Y en eso estamos acá en Academia de Padres por esta planta televisora, Televida, el canal católico de la familia. Y bueno, Denise, rapidito y abriendo, vamos a dar la apertura y vamos a recibir a una persona muy especial para nosotros que hoy nos acompaña. Es nuestro director, el padre Kennedy Rodríguez, que está con nosotros y nos viene justamente a ver que sí. Muchas gracias, Denise, gracias a usted. Qué gusto tenerlo aquí en esta casita, en esta casita, en este horario, a nuestro querido padre. En este horario, sí, de esta hora de la jornada y le hemos invitado al padre Kennedy para bendecir nuestra corona de adviento. En toda casa, padre, debería estar en la corona de adviento. Sí, quiero hacerles invitación de que en todas las casas, en los hogares, esté la corona de adviento. Pero, igualmente, en un hogar cristiano no puede faltar el nacimiento. Por eso, esos padres, esos abuelos que educan, que forman, que enseñan a los hijos, a los nietos, los distintos personajes de la Sagrada Escritura del Belén y también el nacimiento. Pero estamos en adviento. Ahora, precisamente, comienza la espera porque el marketing y el negocio y las tiendas van tan rápido que muchas veces uno cree que ya estamos en Navidad. Así es. Pero vamos a bendecir, a bendecir esta corona de adviento. Tengo la oración aquí. Usted me indica. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Adelante. La tierra, Señor, se alegra en estos días y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo, Padre Santo, ha preparado esta corona con ramo del bosque y la ha adornado con las luces. Ahora, pues, que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo. Te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor en esta corona, con nuevas luces, a nosotros nos ilumina el esplendor de aquel que por ser la luz del mundo, iluminará todas las oscuridades. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a encender la corona de viento. Enciéndela, por favor. Es una corona hermosa con ramo del bosque y claro está. Ahora, hay que decir, Franklin, Denise, que son cuatro sirios, haciendo alusión que faltan cuatro semanas para la llegada del niño Dios, para el verbo encarnado. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor, la gloria de Dios aparecerá sobre ti. De manera que la luz que viene desde lo alto es esta espera que estamos dando significar con la corona. Hay que decir también que lo importante no es la corona, sino somos nosotros que tenemos que ir ardiendo interior de amor fraterno, ese fuego del amor de Dios. Y así como esa corona semana tras semana se va iluminando, así también tiene que ir iluminándose tu vida. Porque para prepararse, para recibir al niño Dios, hay que, uno tiene que dejar muchas cosas. Y ir creciendo en amor, en santidad, en fraternidad, en humildad. De manera que, claro, es una pedagogía de la iglesia, que es madre maestra, pero en realidad lo importante es tu corazón. Así es. Lo importante es que tú puedas también ir preparándote, iluminándote interiormente y exteriormente, para también ser testigo del amor de Cristo. Y qué mejor manera, Padre, ¿verdad? A reunirse toda la familia para vivir y compartir este momento, como lo vivimos también con usted aquí en Academia de Padres. Gracias, gracias. De manera que a poner la corona de adviento en los hogares y a vivir sobre todo este tiempo de adviento. No se dejan robar la esperanza, decía el Papa Francisco. Mantén contento, alegre, en vigilancia, vigilante. Si hay una palabra clave ahora en esta semana, es estar vigilante como atalaya, pendiente que nada entre en tu corazón que te pueda hacer daño. Padre, y también el adviento de este año es la apertura, vamos a decir, el preámbulo del año jubilar, justamente, que tiene esa connotación también de prepararnos para ese 2025. Ustedes nos hablaban hace un ratito en el programa anterior y nos abre las puertas también para que a partir de este 24 que iniciamos el año jubilar, pues también lo preparemos adecuadamente en este tiempo que estamos. Claro que sí, porque ya esto es una preparación para el año jubilar que necesitamos acercarnos tanto a Dios. Y hay que decir también que un adviento más, no, mira, no es un adviento más. Tú sabes que vivimos una pandemia donde quisimos celebrar el adviento como siempre lo hacíamos y no pudimos. Yo todavía está esa imagen mía cuando yo tenía que decirle a las doñas, no, 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 no vengan a la iglesia, manténganse su casa, recuérdense que el pico subió, que bajó el pico, ¿se recuerdan de eso? O sea que hay que aprovecharlo todo. Si el Señor nos concede este adviento, sin pandemia y sin cosas, vívanlo a profundidad. Y no todos los advientos son iguales, sino que hay que aprovechar este tiempo porque no todos son iguales, porque alguna persona puede decir, ay no, pero ya hemos vivido el adviento, es un adviento más. Cada adviento es una gracia, ¿verdad que sí? Exactamente. Es una bendición de Dios porque hay mucha gente que el adviento del año pasado lo vivieron y este año no están. Y este año no están. Bueno, bueno, padre, agradecerle este momento de bendición, este momento, esta oportunidad de tenerle aquí en Academia, como siempre, este es un espacio que nos bendice su presencia, que disfrutamos muchísimo también de su participación. Abierto como siempre, para cada momento que usted así lo vea oportuno, venga y comparta con nosotros, porque también nos llena también de alegría y de regocijo tener también esos momentos especiales de compartir aquí. Así que gracias. Gracias, padre. Gracias por compartir este momento especial. Y vamos a cantar. Así es, así es. Bueno, pues vamos a cerrar este momentito, pero seguimos aquí en Academia de Padres y por qué no con la música de una muy querida de nosotros y disfrutada, Atenas. Aquí la tenemos. Señor, a ti clamamos, Envíanos tu salvador, confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor. Recuerda tu promesa y tu deseo de salvar, inmensa es la tristeza de nuestro peregrinar. Venos, Señor, danos tu paz, tu pueblo ansioso, clama a ti, socórrenos, no tardes más. La espera del Mesías También nos viene a recordar Su última venida En gloria y majestad, en gloria y majestad, venos, Señor, danos tu paz, tu pueblo ansioso, clama a ti, socórrenos, no tardes más. Señor, a ti clamamos, envíanos tu salvador. Confiados esperamos Tu luz, tu vida y tu amor De haber escuchado ahí la favorita de Franklin, Señor, es un chisme aquí grande, pero Atenas, verdad, con su voz siempre nos encanta y muy propio, verdad, para la época. Recordando, estas informaciones que nos gusta mucho dar al inicio del programa, nuestro número de teléfono, 809-685-4100, el número de aquí de casita. Hoy tenemos una invitación para toda la familia, que ya nos irán compartiendo más adelante, por supuesto, dos invitados muy especiales que también son de casa. Y cómo no recordar siempre nuestras redes sociales, Academia de Padres TV en Instagram y nuestra página web de Televida, www.televida.org.do. Ahí está toda la programación, todo lo que trae Televida en su cartelera para toda la familia, así que ya saben. Y por ahí pasamos en vivo, Franklin, nuestro programa. Totalmente, estamos en vivo. Clic y ya está con nosotros. Estamos en vivo y usted entra ahí a la página de Televida, busca esos puntitos que están ahí al lado, le da esos puntitos y puede compartir ese enlace para que muchísima gente más se pueda conectar a eso que usted recibe con tanta alegría, este programa y todos los que tiene Televida para ustedes. Y ya lo decías tú, tenemos gente de casa aquí, sí, señor, hoy va a ser una entrevista súper divertida porque tenemos a nuestros hermanos del programa, hermano, que acaba de pasar justamente de Noti Vida, aquí lo tienen ustedes, mírenlos ahí, mírenlos ahí, vamos a punchar esos rostros hermosos, mírenlos ahí. Tenemos a nuestra querida Raisa Rosario y tenemos a Giovanni Cranwinke. Sí, señora, aquí lo tenemos, ese aplauso para estas dos figuras de aquí de Televida. La que ve Giovanni, como que nuevo aquí, como que nuevo, tranquilita. Pero no hay noticias que venimos aquí. No hay noticias, no hay noticias. Y si hay noticias, sí, la buena noticia. Hay buenas noticias siempre. La del Adviento, es una gran noticia, es el inicio del año litúrgico. La iglesia celebra su año nuevo litúrgico con el Adviento y aunque estamos en un tiempo de Navidad comercial, preparatorio, pero la iglesia sí nos presenta claramente en esos cuatro domingos, como decía el padre, pues una línea en el que inicia un año nuevo y ahí se cambia el ciclo litúrgico y bueno, una gran celebración también. Excelente. Y rápidamente ustedes, a ver, ustedes padres de familia, ambos con una familia muy linda cada uno, este tiempo, ¿cómo antes y en el pasado ustedes preparaban y actualmente, ¿cómo preparan este tiempo de Adviento en casa? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué novedades, qué la familia inventa para vivir este tiempo justamente de preparación? Que nos habla Giovanni, que vamos a tener unas cuatro semanas ahí a avanzar en ello. ¿Qué hacen ustedes para preparar como familia este tiempo de Adviento? A ver, ¿cuál de los dos? No las damas primero. Ah, venga. Un caballero. Pues mira, yo le comentaba a mis compañeros, bueno, que estaba conjuntamente el productor, pues de este programa, agradecer antes de la invitación nuevamente, pues a compartir con ustedes y con toda su audiencia. Y es que en años anteriores, pues un poquito, no le damos como quizás ese enfoque en la fe que tiene el Adviento. Pero ya sí ahora y a medida que nuestros niños van creciendo, es bueno nosotros ir inculcándole el valor en la fe que tiene el Adviento. Nosotros en casa, por ejemplo, para encender la primera vela de Adviento, hicimos como toda una temática para integrar los niños, que ellos se integren en ese momento, que ellos sepan de qué se trata el Adviento, que sepan el significado de la corona, porque no es lo mismo que ellos vean esa corona en la mesa con las cuatro velas, a ellos saber qué significa, por qué las cuatro velas, por qué cada color, por qué son dos colores, por qué tres morados y uno rosado. Y pues en ese sentido, pues nosotros el domingo, que fue que inició el Adviento, nos sentamos, nos reunimos en la mesa alrededor de las ocho de la noche, hicimos esa temática. Una serie de oraciones, la lectura, pues, de ese día correspondiente, y cada uno tuvo una participación especial en la preparación de ese encendido de esa primera vela de Adviento. Surge, ¿verdad, Raisa, alguna pregunta por parte de tus hijos de por qué hacemos esto? ¿Por qué, por ejemplo, en la casa de mis amigos tal vez no se vive tanto como lo vivimos nosotros en casa? ¿Por qué? ¿Por qué somos diferentes? ¿O somos diferentes? ¿O ellos lo hacen bien? ¿O somos nosotros? ¿Cómo es? Mira, quizás no es la pregunta de por qué, sino como que cuál es la importancia. Y ahí sí es donde, como padres, pues aprovechamos esa gran pregunta y nos, digamos que nos explayamos. Y ahí aprovechamos esa curiosidad de ellos. Ahí le explicamos el porqué del Adviento. ¿Cómo nos prepara el Adviento, pues, para la llegada y el nacimiento del Señor? Miren, usted que está en casa y que también tiene su manera de celebrar el Adviento, de prepararse en este tiempo, es una manera así muy interesante. Llámenos, compártanos su experiencia como familia, y a lo mejor, quién sabe, ayuda usted a otra familia que está viendo el programa. Así es. Y a nosotros también que estamos aquí nos da herramienta bonita. Así es que ahí está el teléfono, 809-685-4100 y comparta con nosotros aquí en esta conversación que tenemos con estos dos amigos muy queridos. Y vamos a ver, Giovanni, la iglesia prepara muy bien como sus momentos centrales. La Pascua, por ejemplo, tiene un tiempo de 40 días de preparación. Esta fiesta tiene cuatro semanas de prepararnos, que va a asemejar a cuando ya nace Jesús, que fueron cientos, miles de años preparando esa llegada. ¿Qué tan importante es esa preparación, pero la fiesta a la cual nos preparamos, que es el nacimiento de Jesús? Es tan grande que es una Pascua, realmente. Y nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos lo que la iglesia nos ha enseñado. Yo, por ejemplo, de niño, pues mis padres, fundadores del Camino Neocatecomenal, pues ya nos dejaban ver el verdadero sentido que iba a tener la Navidad con una preparación. Entonces nos hacían darle valor a los signos externos que estaban en la casa. De manera que la gente que visitara la casa viera que el tiempo había cambiado con las coronas de Adviento y también con la preparación de los velenes, los símbolos navideños, pero con un sentido de espera a ese nacimiento. Realmente lo que el Adviento hace es ponernos a calentar el corazón en esas cuatro semanas. Y fíjate que la vela rosada es de un domingo de mucha alegría, para que cuando llegue la Navidad ya como que el corazón esté caliente y deseando que llegue. Y nosotros hemos seguido esa tradición. Nosotros somos nueve hermanos, hijos de don Wilfredo, doña Ninoska, y tenemos 48 hijos juntos. Entonces llegamos a celebrar muchas Navidades, todos los hijos nuestros con nuestros padres. Llegamos a estar, qué sé yo, con 30 hijos y no cabían en la sala. Entonces había que tener mucha simbología que los niños y dejar que ellos preguntaran eso. Pero ¿y qué tiene esto diferente? ¿Qué hablamos? Bueno, nuestra familia en particular, Laura y yo, la familia Crawinkel-Suazo, pues hemos intentado también que los símbolos se pongan en un momento especial. Por ejemplo, el domingo se reunieron y la parte femenina, Laura con las hijas, y fue dónde ponemos qué cosa. Pero no la pusieron el domingo. Eso fue un rito de dos días. De en este quina va aquí, en esto, en esto. Y a la capitana se le ha ocurrido que detrás del Belén, pues ella quiere que parezca una gruta de Belén. Pues yo tengo que hacer una impresión y una cosa y estoy en falta, pero ya ya prepararon todo y hoy culminaron de instalar. Pero sin el niño Jesús. Es una tradición que nosotros también la hemos hecho, que se hace en la iglesia, que es colocar un Belén, pero no poner el niño Jesús. Para el 24 entronizarlo en medio de una celebración y explicarle, sobre todo a los más pequeños, en eso mi papá era un mago porque con tanto niño, él tenía que hacer una explicación más infantil. Y ya yo, que estoy en abuelismo.com, pues me ha tocado ya dos o tres años explicárselo a mis nietecitos. Y yo, cuando se lo estaba explicando a ellos, oía la voz de mi papá explicándomelo a mí. Entonces, lo bonito de esto es seguir la tradición. Y qué bueno que los padres que estamos en la iglesia católica no las rompamos. Porque, oye, aquí en agosto te ponen un santiclo en una plaza cubierto de nieve y uno cayéndose del calor. Eso no tiene sentido. O sea, nos llevan a consumir, a gastar y a tener otro modelo. La misma imagen de Santa Claus, muy bonita, que refleja a un santo también. Sin embargo, ha sido tergiversado y llevado al mero comercio. Los padres tenemos que hacer que nuestros hijos entiendan lo que la iglesia quiere con el Adviento, que tiene unas lecturas muy especiales, mesiánicas. Y acuérdense que en la misa decimos, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Qué decimos? Al final, ven, Señor Jesús. La canción de Atenas decía, ven, ven, la iglesia anhela que venga. Y eso nos lo refleja en cada lectura de cada domingo. Tenemos que estar atentos a eso y explicárselo a nuestros hijos. Y al final los padres nos convertimos como una especie de... De maestros. No, yo iba a decir de sala de psiquiatría. Y de psicología. Que se te siente un muchacho con un problema y tú tienes que sentarte a ver. Y en este momento es lo más bonito de decirle, eso fue lo que Juan dijo en el desierto. Eso fue lo que la iglesia dijo cuando él se iba. Vayan, prediquen, porque un día yo voy a volver. Y tú le tienes que pasar ese sentido de expectación a la familia. Ahora es un arte. Nosotros tenemos que los padres vivirlo primero para poder dárselo a sus hijos, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y ese es el sentido que la iglesia quiere al prepararnos y vivirlo, digamos, en esa dinámica. Así que nosotros tenemos ya muy bien el niño guardado y ya el lugar está vacío y ya ellos lo ven todo el día y quieren que llegue el día para poner. Porque además saben que el día que lo pongamos es noche buena y habrá fiesta. Así es. Y cómo entonces, algo que verdad que has tocado, tenemos dos ambientes, el que vivimos en casa y la parte externa que desde agosto, septiembre, ya nos están bombardeando, que ya viene Navidad, que ya estamos en diciembre, que es fiesta y gozo. ¿Cómo va a ser verdad? Y más sabor Navidad. Un equilibrio tal vez que nuestros hijos están en estos ambientes que tienen compartir en la escuela, hay muchas actividades, hay júbilo, hay un movimiento y también unirlo a esta parte de, como bien has dicho, a la espera del gozo, sin quitarle también esta parte de ilusión de es una época de que nos juntamos en familia, de que nos juntamos los amigos, de que compartimos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa unión de esas dos cosas? Buscando verdad, el verdadero sentido y también permitiendo que iban la ilusión de esta época. Claro, pues mira, diría que en nuestro caso, los niños están también en un colegio católico. Sí. Eso apoya mucho a que ellos también desde el colegio pues van en ese tiempo de espera, de espera del nacimiento del niño Jesús, porque el mismo colegio también va llevando como la misma temática de Adviento que llevamos en casa. Excelente. Sin embargo, eso no quita pues que con tanto, tanta publicidad, tanta distorsión de lo que es el tema Navidad, tanta promoción de Santa pero distorsionado, no realmente de lo que significa la figura de Santa Claus o San Nicolás para nosotros, pues lo creyente y en la fe católica. ¿Qué riesgo que pudiéramos tener en casa cuando celebramos la Navidad sin esta preparación previa? O sea, sin darle como ese sentido. ¿Qué riesgo podría tener una familia que se acostumbra a ello? Y bueno, ahí vienen los labombillitos, viene el arbolito, viene el otro, el regalo, pero sin darle ese sentido. ¿Qué riesgo podría tenerse en casa cuando nos vamos acostumbrando poco a poco a eso? Que gaten todos los cuartos. Solamente llevarlo a gastar dinero, a tomar, a fiestar sin sentido y después tú te quedas y dices, pero gaten tú el doble suelo y no ha terminado diciembre y ya lo gasté. Entonces, miren qué bonito que podamos conservar esas tradiciones y quizá la sociedad, muchos apuestan a quitarnos las tradiciones, pero esas tradiciones conservan paz, traen alegría, unidad familiar. Entonces, ¿por qué quitar lo que nos aventaja en vivir más tranquilos y apegarnos al mero consumismo de comprar cosas, incluso en el mismo sentido de comprar un regalo a los niños, sin sentido? Sin sentido. Valga la redundancia, no tiene sentido. Entonces, los niños que viven esta experiencia, nosotros lo hemos visto los hermanos, pues tienen otra dinámica también con los primos. Yo veo ahora, por ejemplo, yo tengo mi hijo mayor, tiene 32 años y el menor tiene 12, pero los que pasan de 20 tienen unos grupos de WhatsApp de los primos mayores y eso hacen sus fiestas de mayores de edad. Y después los de menos de 20 se reúnen. Ahora, ¿qué ellos viven? La tradición que los padres les dimos. Entonces, los padres tenemos la responsabilidad, los padres católicos sobre todo, de no perder esta tradición y de darle el verdadero sentido. Yo veía, por ejemplo, la corona, y si tú la paras así, mucho incluso en las casas ya poníamos corona, sin saber que realmente la iglesia le da un sentido a esa corona. Porque muchos dirán, esa cosa redonda es muy bonita con esos colores, pero iba más lejos. Y también porque el Adviento no es tanto que viene Jesús, porque ya él vino en la primera venida, sino que va a venir y que nos debe encontrar preparados, ¿cómo? Haciendo eso, transmitiéndole la fe a nuestros hijos. Aunque a veces no ganemos la batalla, porque nos acomodamos, porque caemos la Navidad comercial, pero la iglesia nos sigue invitando a eso y cuando no podamos, pidamos ayuda al párroco, a los movimientos. Y ahí están las guías, en internet ahora hay muchas guías, desde la Santa Sede hasta las diócesis, nos ponen guías para vivir la Navidad. Entonces se trata de que no, bueno, dejar de poner el arbolito, póngalo, póngalo, pero dele el sentido. El sentido que realmente tiene la Navidad. De un presente, pero que tenga sentido. Claro que sí. Todo lo contrario, si lo pueden poner muy llamativo, para que hay gente que ya no lo ponen, o que ponen algo muy sencillo. Pero cuando ven tu casa, con tanta luz y con tanta alegría, todos juntos, por mucho anhelan y dicen, ay, yo quisiera vivir esa experiencia de hacer esas cosas juntas, porque ya muchos lo perdieron. Pues démosle a la gente que lo ha perdido también, o a los vecinos, o a familias que se alejaron, pues este es el momento, con esa simbología que estamos preparando, como lo que dice la palabra de la vida, una preparación a la Navidad. Y le conviene, ¿verdad? Porque Giovanni tiene todo una masa, ¿verdad? No, yo no hago nada, yo lo pongo a ellos. Que le acompañen. Yo me siento a dirigir nada más. Sí, aquí no. Y en nuestro caso, bueno, nos llamas tú, ¿verdad? Con toda esta unidad familiar, pero que ustedes son lo mucho, a también nosotros acercarnos a personas que tengan el mismo sentimiento, que lleven el mismo valor, que tengan el mismo sentido para su familia, para así también hacer una comunidad. Porque ahí tienes tú los primos grandes, juntándose todos y los pequeños, tienen una comunidad que siente igual, que vive igual, pues nosotros, tal vez los más pequeñitos, acercarnos también a esas familias, ser comunidades grandes, para poder vivir esto con nuestros hijos también. Correcto. Para poder vivirlo y expandirlo. Y expandirlo. Seguir expandiéndolo. En efecto, en efecto. Y no dejar de que la familia participe de manera más eficaz ahí y constante en las misas de los domingos de Adviento, que son misas muy especiales. Entonces, hay una liturgia que va cambiando, que va preparando también, que hace todo ese apoyo también para prepararnos a ese momento. O sea, cada domingo de estos que vienen, tienen una impronta cada uno. Tú has hablado del domingo de la alegría, ese tercer domingo. El tercer domingo. El tercer domingo, exacto. Y te va llevando poco a poco hasta que cuando está próximo la Navidad y viene como un destaparse de la liturgia de una manera muy especial, celebrando más efusivamente el tema hasta que llegue el día, entonces, del 25 de diciembre, que no es el 24 al final. Y coincide este año, termina el Adviento el cuarto domingo, el 24, porque cae domingo y esa noche celebramos. Pero hay que saber que también la iglesia le baja un poco la velocidad porque nos pone en tensión, nos pone a que meditemos, hay más confesiones. Sí. Y le bajamos un poco para cuando llegue la alegría sea una gran alegría. Porque si ya estamos en fiesta, 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 llega la gran fiesta y ya estamos cansados de fiestas. Así es. Entonces, la iglesia le baja un poco, vivimos esa, ahora fuera bueno todos ir a confesarnos, a poner un poco en meditación de mi vida. Este año, nosotros hacemos la práctica, por ejemplo, el 24, de lo que vivimos este año y yo siempre pregunto y en el programa Navegando siempre hay un programa que se llama Lo que tenemos que olvidar de este año, cosas que me pasaron. Ahora, lo que quiero lograr el año que viene y lo pongo en ese pesebre. Yo pongo aquí a mis hijos, que cada uno le diga al niño Jesús, yo quiero para este año tal cosa. Así que ya yo le dije, vayan pensando, ¿cómo ustedes quieren que el Señor los ayude? ¿A dónde? ¿Qué hay que ganarnos? Y sobre todo un año jubilar, que vienen muchas celebraciones especiales, que estemos atentos y eso lo vamos a empezar. Esa noche, los cristianos, tenemos que hacer entonces una diferencia y que el niño Jesús, ese Jesús que luego morirá y luego vendrá, pues nosotros sigue estando en nuestras familias, en nuestras casas. Excelente. No podemos despedirlo, ¿verdad? Sin un mensaje final ya para las familias que nos están viendo, para vivir, ¿verdad? esta época a tope. Claro que sí, un mensaje de integración, que integren a los niños y desearles una feliz Navidad, que el Señor les acompañe, que vivan un tiempo hermoso, que orienten a sus hijos desde ahora pequeños a vivir el Adviento, a vivir la Navidad, pero a vivirla desde un sentido, desde el sentido de la fe, que es el verdadero sentido que tiene la Navidad para nosotros los cristianos. Y es que la iglesia no es estática, fíjense cómo varía los colores, las formas, las lecturas, las canciones. Así es nuestra vida, este tiempo nos invita a no quedarnos ahí y también que estamos invitados como familia también en la República Dominicana a ser entes de paz. Hay muchas situaciones difíciles y el Señor nos llama con estos ejemplos familiares a colaborar, a bajar tensiones y también darle esperanza a nuestros hijos de que aunque el mundo esté por donde esté, con la fe en Jesucristo que nace en un pesebre, pues mantendremos esa paz. Excelente, bueno, señores, te dan un visto ya. Sobrevivimos, gracias. Estos dos talentos que tenemos aquí, lo único que nosotros no podemos compartir es ir al programa de ellos. ¿Por qué no? de los productores que hablen eso y lo arreglen y hacemos Noti Vida Academia, muy familiar. Noti Vida Familiar ahí, señores, gracias, gracias por darnos su tiempo, por estar, por siempre iluminarnos, les invitamos a que su programa sigan allí fuerte, su programa de radio también, Giovanni y ustedes aquí en el Noti, que nos sigan trayendo cosas buenas. Por suerte no tuvimos que caminar mucho, pasamos de allí del set para acá. Del set para allá. Y sí, maquillado ya inclusive. Señores, continuamos con Academia de Padres, despedimos a estos dos grandes hermanos, grandes amigos, hay más porque nos estamos preparando para la Navidad y nos vienen a hablar justamente, Denise, de una posibilidad de prepararnos para la Navidad, pero a través de los museos, la noche larga de museos que lo tenemos también en este tiempo y que nos prepara también a recibir el niño Dios que ya lo tendremos pronto por ahí. Así es, no se muevan. ¡Gracias! Gracias por quedarse con nosotros, esto es Academia de Padres. Antes de pasar, ¿verdad?, a una invitada muy especial que tenemos esta noche que también es parte de esta casita, quisiera hacer un recuentito rápido del musical de nuestra querida tía El Sueño de la Navidad de tía Nancy que vivimos este fin de semana, ¿verdad?, fin de semana pasado, el sábado 30. Se lo gozaron, ahí. Tenía dos funciones a las 13, a las 7 y media y ahí estuvimos, Amelia y yo, a las 7 de la noche disfrutando este gran musical fue un derroche de talento dentro, ¿verdad?, de Lucy que fue la autora principal de esta gran historia, especialmente enseñándole a los niños a portarse bien a también el Centro de la Navidad y a nuestra querida tía Nancy. Sí, señor, que la tuvimos la semana pasada aquí en el programa. Así es, y fue un espectáculo a casa llena en los dos horarios, ahí también estuvimos escuchando, ¿verdad?, la parte musical, unos bailes encargados por Alina Abreu, la casa de ballet, ¿verdad?, Alina Abreu, que estaban bellísimos, el vestuario, la trama, los personajes. ¿Te acuerdas que nos habló del malo muy bueno? Sí. Excelente la actuación de este chico, del chico malo de la obra, pero fue buenísimo. Así que a la tía Nancy, felicitaciones por haber cumplido, ¿verdad?, este gran sueño y cómo nos vemos el año que viene porque sé que te seguirán apoyando porque el talento, la música y por supuesto el contenido con un buen mensaje es lo que necesita la familia dominicana. Eso es así, así que felicidades a todo el equipo, nuestro productor que estaba también inserto. y nuestro productor Paola también que es productora de este programa, quien fue la idea de este musical y cómo no, apoyado también por nuestro querido productor Alex Sosa, un 100. Bueno, bueno, pues ahí le tenemos, en las redes sociales de la tía Nancy muchísima información, también fotos que usted puede seguir disfrutando por ahí y por supuesto en el programa estrella para los niños que tenemos aquí, Vida Kids, ahí también hay información que usted puede dar seguimiento a todo ello. Bueno, Denise, decíamos que nos preparábamos también nuestros amigos de, bueno, del Ministerio de Cultura, la gente que está allí en los museos, nos preparan también para la Navidad y justamente hay una actividad buenísima para la familia, para toda la familia que queremos compartir con ustedes. Así es y esta noche tenemos el honor de tener en casita a Raiza Stassi, un aplauso para él. donde ese aplauso para Raiza. Venga, así con ánimo, con entusiasmo. Gracias. Quien ya ha venido a casa varias veces y que nos tiene siempre en su agenda para compartir con toda la familia este gran encuentro familiar. Correcto, debo decirle que Raiza es la directora del Museo de la Casa de Colón que está en reparación todavía, estamos ahí esperando ahí esa apertura y ella es la directora y una voz autorizada de toda esta actividad que se está preparando. Bienvenida a casa, Raiza, ¿cómo anda? ¿Qué tal todo? No, gracias a ustedes, de verdad me siento muy contenta de estar aquí en mi casa y por la invitación a su distinguido programa de parte del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos. Excelente, Raiza, cuéntanos, venimos con una nueva edición de la Noche Larga de Museos pero ahora versión navidad, explícame eso, Raiza. Eso es así, bueno, estamos en una época lindísima que es la época de Navidad, una época maravillosa de alegría y de magia, entonces esta vez la Noche Larga de los Museos versión navidad. Buenísimo, me imagino que bueno, con esa versión navidad es todo el colorido, todo el festejo, toda esa ambientación, cómo se están preparando para recibir la gente que nos vamos a trasladar para allá, para la zona colonial y en otro lugar que también vamos a tener. Aquí, bueno, hay una foto, unas imágenes que tenemos ahí. Sí, es el museo anterior de la Casa de la Familia y ahí estamos en las Casas Reales que va a participar, todos esos museos están dentro de las noches de Navidad de los museos, el Museo de las Tarazanas que está en la ciudad colonial, también va a estar la Plaza de la Cultura que va a participar no solamente en la ciudad colonial porque a la gente le gusta mucho la ciudad colonial, pero también ahí está el Museo de Horacio Vázquez y también a nivel nacional va a estar la... Aparte de la pregunta si vamos a trasladarnos también a... Sí, a nivel nacional no solamente no nos vamos a concentrar en Santo Domingo en la capital sino que es a nivel nacional. Tenemos un nuevo museo que está abierto reciente de los Taínos, ¿no? Sí, es el Centro Cultural del Centro Cultural Taíno del Banco Popular hermoso, muy interesante, también va a estar participando dentro de la... van a estar todos los museos de la Red Nacional de los Museos. Entonces, es una programación que cada museo va a tener su programación y las personas, el público que va a asistir puede ver todas esas programaciones en Instagram en la página de museos.rd Ahí van a encontrar actividades culturales, artísticas, educativas y lo importante de esta Noches de Navidad de los museos es que vamos a unir esa alegría, esa magia, esa felicidad que existe en esta época, paz, amor, a través del arte, de la historia, de la creatividad y también de la museografía de cada uno de esos museos. Perfecto. ¿Y cómo se prepara la zona colonial? ¿Cómo se está preparando para recibir a todos estos visitantes? Sabemos que está también en... se están haciendo obras, está en reparación en alguna zona. ¿Cómo se está preparando todo ese ambiente para recibir? Sí, realmente todos sabemos que la ciudad colonial actualmente está intervenida, pero sí hay una logística de que la gente pues pueda transitar de una manera cómoda y también fluida, rápida y también la seguridad. Todos esos aspectos se están tomando en cuenta para que sea una gran fiesta cultural bien exitosa. Es importante, raza, que aunque de verdad pareciera de conocimiento, pero la noche larga de museos tiene algún costo. ¿En qué horario puede la familia dirigirse a la Plaza de la Cultura, a la zona colonial o en cada punto donde esté abierta la noche de Navidad en los horarios para visitarle? Bueno, muy buena pregunta. Es totalmente gratis. O sea, no hay ningún costo. Las personas pueden acercarse a todos los museos y pueden visitarlo de una manera libre de entrada. y lo importante es el objetivo de que conozcan esos museos, conozcan su historia y por ende su identidad como persona. Entonces, todos esos museos van a tener actividades y van a poder disfrutar y pueden elegir también cualquier actividad que le pueda interesar, ya sea educativa o artística en cada uno de todos esos museos. Entonces, la fecha que tenemos ya reservada y que usted en su agenda la va a notar aquí para visitarnos por allí. ¿Cuáles son esos días, horarios que vamos a estar recibiendo las actividades? Es de 13, 14 y 15 de diciembre. Entonces, viernes que es el 13 y el 14 que es el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, que van a poder disfrutar de un horario bien extendido y disfrutar de todas esas actividades y esa gran fiesta cultural. Y ahora, muy especial porque estamos en una época maravillosa como es la Navidad. Correcto. Me gusta ver, ¿verdad? Siempre, Raiza, con la gracia, el carisma que nos comparte esta invitación que se nota propiamente de que lo disfrutas. Me encanta. Seguro todo esto tiene un trasfondo, una necesidad de que el Ministerio de Cultura y el Centro de Museos quiera compartir esta posibilidad con la familia dominicana. Sí, claro, porque lo importante, o sea, aparte de que el objetivo de que conozcan los museos es también que la familia disfrute de una actividad sana y una actividad llena de cultura y llena de historia. Entonces, ese es el objetivo principal para el Ministerio de Cultura y en la Dirección General de Museos. Nosotros, bueno, transmitimos uno de nuestros programas, lo transmitimos la última versión, no la de la Navidad. Qué interesante. Pero nos fuimos allá, nos trasladamos allí y, bueno, compartimos con ustedes uno de nuestros programas desde los diferentes museos que tuvimos la oportunidad de visitar, traerle la información. Recuerdo muy linda la Plaza Osama, la plazoleta allí. Sí, la plaza de España. Exacto. Es decir, en la plazoleta Osama. Ah, en la fortaleza de la ciudad. La fortaleza Osama, correcto. Con unas luces maravillosas allí, todo un espectáculo. Bello. Un espectáculo como digital, lo vimos, muy bonito. hermosísimo. Y ahora en este año con el tema de Navidad que yo voy a hacer para no perdérselo. Bellísimo, está recién inaugurado que la gente va a disfrutar de toda esa tecnología que tiene y esa museografía bellísima, o sea, de ese patio hermoso y va a disfrutar bastante de la fortaleza de Santo Domingo y de todos los otros museos. por supuesto que sí. Y, bueno, Denise, en la conversación no podemos terminar sin que Raiza nos cuente cómo va el museo que ella, el gente de ahí, el que se le alcaza. El Alcazar de Colón sí en esta ocasión no va a participar porque está cerrado al público. Todos sabemos que ya tiene un tiempo, que está intervenido, se está restaurando y realmente el museo va a quedar nuevo. ¿Y qué nos puede contar de lo que se está haciendo si es posible? Bueno, va a tener tecnología, o sea, que es una cosa que no tenía anteriormente y ahora pues lo va a tener, o sea, que el público va a poder disfrutar y de una museografía ahora también muy interesante con cosas nuevas, o sea, que cuando abra las puertas el Alcazar de Colón, la gente va a disfrutar muchísimo de un museo muy interesante y muy hermoso. va a ser un boom, ¿verdad? No es que tiene tanto en remoción, sino que tenemos que destacar que la noche larga de museos viene por estaciones porque cada tiempo en el mismo año vemos la noche larga de museos para disposición y entonces, lamentablemente, el Alcazar de Colón ha estado cerrado en esta temporada específicamente. Pero esperemos que ya para el año que viene abra sus puertas. y entonces lo vamos a disfrutar en las noches largas de los museos. Ahí entonces, Raisa estará como verdad, dama, recibiendo que mi museo está abierto, vengan todos. Y le pasamos la invitación para cuando ya abra las puertas pues vayan por allá para que tengan el privilegio de hacer el recorrido y lo puedan disfrutar. Y transmitir el programa que viene el padre desde allá. Claro que sí. Un placer tenerlo allá. Seguro que sí. Bueno, y nosotros prepararnos para todo, ya nos ha dicho Raisa, el tema de la seguridad, el tema del transporte, que quizás por recomendación de temporadas anteriores, momentos anteriores, lo más recomendable es que usted tome su taxi y vaya tranquilo. Claro, claro que sí, que lleguen temprano también, que no lo dejen como a última hora, sino que vayan llegando temprano y así las horas pico no se va a congestionar tanto. Y buena seguridad también. O sea, que la familia se va a sentir segura que es algo muy importante. Correcto. Llegar temprano, ponerse en grupos grandes para, verdad, utilizar solamente un medio de transporte y ir en manada para irse acompañando. claro, y esperamos de verdad el pueblo dominicano entero que vaya para las noches de Navidad de los museos. Y ya, ahí tenemos la fecha, 13, 14 y 15. Lo esperamos con mucho amor y mucho entusiasmo. Recordamos la hora que es de Sí, de las 10 de la mañana hasta las 9. 9 de la noche vamos a tener la actividad allí constante. Exactamente. Y el domingo hasta las 6. Y recordar también la conversación en la parte inicial, vamos a tener la Plaza de la Cultura, vamos a tener todos los museos a nivel nacional. A nivel nacional, sí, en Moca, el Museo 26 de Julio, también allá en Higuaio Juan Ponce de León, todos esos museos que pertenecen a la red nacional de museos. Y para el que no te escuchó y le escuchó a Raiza, gratis, ¿eh? Así, totalmente. Totalmente, excelente. Bueno, Raiza, para nosotros ha sido un honor tenerla aquí esta noche, que, verdad, nos tome siempre en cuenta para esta invitación que es un encuentro familiar y tener todas estas actividades que reúnen a la familia, que sea para una formación, que sea para su disfrute sano, es de importancia para nosotros. Totalmente, y para mí, de verdad, es de mucha satisfacción estar con ustedes, es un honor por este tipo de programa tan educativo como es el que ustedes, pues, realizan y realmente la oportunidad que nos dan para dar esa publicidad a las noches de Navidad de los museos, que lo esperamos por allá y a todos ustedes. Y que vayan porque ya inauguraron el arbolito en la Plaza España. en la Plaza España. Así que eso va a estar bellísimo. Señores, llegamos a la parte final de esta semana de Academia de Padres. Usted, como siempre, continúa en Televida ahí porque hay muchísimo contenido ahí preparado para usted para que lo disfrute en familia. Así es. Gracias a todos ustedes, al equipo aquí técnico que como siempre viene ahí fajadito para llevarle el programa a su casa. Así es que nos vemos y no se olviden la corona de Adviento en casa. Ahí va a ir encendiendo esa primera vela. Por ahí viene ya el segundo domingo de Adviento que viene la segunda velita para compartir. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. No, no, no. No, no. No, no.